Crecio en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el tiempo en la voz Con una fe de siempre, nutriendo primaveras Y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua tantalina Venida de la nieve divino manantial Y en la dueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanía se echó la vida en la De un bien es compromiso que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Que el árbol le esperan Sabaná, cordillera, lo que madura en quille Que el fruto más feliz Insulta y una fuche Hoy está en tu árbol ahí No hay un país No hay un país No hay un país No hay un país No hay un país